Hola, vamos a empezar con el tercer vídeo de engranajes, que va a ser de un fresado frontal hembra y tendrá siete dientes. El fresado va a tener una profundidad de seis milímetros. Las fresas a utilizar va a ser una de cinco milímetros y luego pasaré una de ocho. Se ocultó, que la dice, pero vibra mucho. Es una fresa que es muy brusca debido a que tiene pocos dientes y por eso lo voy a hacer en dos veces. La fresa de cinco milímetros es para eje de 16 y la de ocho milímetros es para eje de 22. Y para compensar la diferencia entre el eje de 16 y 22, pues voy a utilizar unos casquillos que se los pondré en la fresa de ocho milímetros. Aquí tengo un hexágono en el eje de la fresadora y aquí pongo la llave para aguantar y ya puedo apretar la tuerca. Ya la tengo apretada, ahora tengo que pasar a centrarla. Voy a dar una inclinación más o menos así, me irá mejor porque así yo puedo ver cómo trabaja la fresa, mucho mejor que si la pusiera así, con esta posición. Este es el útil que tengo para centrar la altura de la fresa. Lo voy a coger en el plato del torno y como mide lo mismo que la fresa, 5 milímetros de diámetro y la fresa 5, pues cuando estén enrasadas ya me queda la altura. Como podéis ver, no está a la altura. Tengo que bajar la fresa un poquito hasta que quede totalmente enfrentada con el útil que tengo colocado en el plato del torno. Bueno, pues ya está. Ahora sí que la tengo. Ya puedo bloquear el fresador para que no se me mueva en sentido vertical. Aprieto de los tres puntos del plato y ya la tendré sujeta. Bueno, pues aquí tenemos el divisor y como son siete de los dientes que tenemos que coger, pues aquí está la división de siete y me está diciendo que tengo que coger diez espacios de los que tengo aquí marcados. Lo veis aquí y ya lo tengo hecho. Pues ya lo tengo marcado todo. Los siete puntos, todo alrededor, ya los he puesto y iniciamos con el primer diente y el número uno. Y ahora iremos cambiando hasta siete posiciones. Lo primero que tengo que hacer es poner el bloqueo del torno para que no se me mueva. Y lo dejo frenado. Ya no se puede mover y en cada diente iré desfrenando y volviendo a frenar y así sucesivamente. Ya tenemos el primer diente y lo primero que tengo que hacer es desfrenar el freno y cambiar de posición. A la segunda posición sería ahí. Y vuelvo a bloquear la caña del torno. Bueno, cuídense Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos terminado la primera fase con la fresa de 5 milímetros y ahora voy a poner la de 8. Le daré una pasada a todo y ya estará terminado el engranaje. Voy a cambiar la fresa de 5 y pondré una de 8 milímetros, que será ya la definitiva. Bueno, pues como no puedo quitar la fresa del torno ahora para ponerlo a nivel como lo he hecho con la fresa de 5 milímetros, pues ahora para poner esta lo hago de esta otra forma. Es parecida, pero bueno, diferente con este útil que lo pongo aquí encima. Esta fresa que pongo aquí encima es de 4 milímetros. Por lo tanto, cuando me quede enrasada con la fresa, estará a nivel, porque la fresa es de 8 y 4 justo es la mitad de 8. Bueno, la fresa de 8 milímetros ya la tengo a nivel y ahora pues voy a dar 7 pasadas más a todos y ya quedará terminada la pieza. Recordar que cada diente requiere un cambio en el divisor para cambiar la posición de la pieza. Recordar que cada diente requiere un cambio en el divisor para cambiar la pieza. Ya lo tenemos terminado y ahora le daré una soplada para que salgan todas las virutas y lo quitaré del plato y veréis como ha quedado terminado. Esto ya solo está pendiente de quitar, veis estas rebabicas que se hacen aquí, quitárselas y ya tenemos esta pieza totalmente terminada. ¿Veis? Salen fácil estas rebabitas. ¿Lo veis? Qué fácil salen. Este será el próximo tallado que vamos a hacer en el vídeo número 4, que tendrá que engranar con el que acabamos de hacer ahora. Y se hará con unas fresas totalmente diferentes. Ya las veréis en el próximo vídeo. Como podéis ver, poco a poco nos vamos acercando al objetivo final, que es terminar totalmente los engranajes. Hasta pronto y pasar buen día.